También es importante trabajar la respiración. Es muy importante que seas consciente de que nuestra respiración tiene cuatro movimientos. Inspiración, pausa, expiración, pausa. Para que nos hagamos una idea, la expiración nos debería durar, mientras que nosotros contamos mentalmente hasta cuatro, la primera pausa mientras contamos hasta tres, y la segunda, la expiración, mientras contamos hasta seis. De tal manera que la expiración siempre ha de ser un 50% más larga que la expiración. Para ser más conscientes de que cogemos el aire desde el diafragma, es importante, eso es, ponemos la mano a la altura del diafragma, apretamos ligeramente y ahora sí, cogemos aire, uno, dos, tres, cuatro, aguantamos el aire, uno, dos, tres, y soltamos despacio hasta seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Ahora vamos a trabajar la respiración partiendo diferentes movimientos en la expiración y en la expiración. Lo primero que te voy a pedir es que expiramos de una sola vez, pero en la expiración vamos a hacer una pausa intermedia. De tal manera que sería, inspiro, pausa, expiro, pausa, expiro. Cogemos aire, expiro, muy bien, perfecto. Ahora hacemos inspiro y pero hacemos dos pausas en la expiración. Inspiro, pausa y empezamos. Expiro, pausa, expiro, pausa, expiro, pausa. Ahora vamos a hacer las pausas en la expiración. Vamos a expirar en dos tiempos. Vamos allá, cogemos aire, expiro, pausa, expiro y expiro en un solo soplo. Muy bien. Ahora hacemos dos pausas en la expiración. Inspiro, pausa, expiro, pausa y expiramos en un solo soplo. Este ejercicio tú misma puedes ir combinando haciendo dos inspiraciones, dos expiraciones, una expiración, puedes hacer tú las combinaciones que quieras.